Sí, ahí tenemos ya la segunda parte de Que León, que la estaremos filmando ahora en el que se llama. Franco, ¿de cuánto te buscaste tú en Que León? Muy poco, todavía no me han pagado, pero con que el público solo disfrute, ese es el precio. Tú sabes que esto lo hacemos por pura pasión, ¿eh? Pasión, sin dinero. De actor, hasta la muerte.